¡Viebre! 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 ¡Equilibrio! Químico Sin tocar el peso Adón, pecho, sube la mano A la vez A la vez Segundo a la vez No la bajen, no la bajen No la bajen, no la bajen Quinta Runita y forma Forma Adobio, cola, cola, cola Dentro, dentro, dentro Y La línea Allá, allá No clavicula, bajen el ojo derecho Segundo a la vez No la bajen, no la bajen No la bajen Gracias muchachos